Arriba Y se diga lo más ¿Cómo dice? Cumbia, niña ¿Quién muera? Cuando escucho la cumbia Yo recuerdo a mi morena Yo la saco a bailar Y así me olvido de mis penas Te tomo las caderas Y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras Esta noche me darás tu calor Niña, sabe que te quiero Sabe que te espero Para bailar Niña Tú eres mi cumbia Sabe que te quiero Y te quiero contar Porque tú eres mi cumbia Así mi amor ¿Cómo dice? Y mueva, 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 mueva Y mueve las caderas Con la mano azul ¿Cómo? A ver esa palmita arriba Los hinchas de River de Boca Haciendo palmas ¿Cómo? ¿Cómo? La gente que ocurre con mucho amor Cuando escucho la cumbia Yo recuerdo a mi morena Yo la saco a bailar Y así me olvido de mis penas Te tomo las caderas Y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras Esta noche me darás Tu calor Niña Sabe que te quiero Sabe que te espero Para bailar Niña Tú eres mi cumbia Sabe que te quiero No te quiero contar Que tú eres mi cumbia Ay que tú eres mi cumbia Niña Que tú eres mi cumbia Ay que tú eres mi cumbia Ay que tú eres mi cumbia Arriba los aplausos Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente Bueno, les mandamos un cariño grande A todas las chicas que están presentes acá A los parte de todos los chicos de mano azul Bueno, ponemos que les guste el show Amar azul para ustedes Saludos a todos los muchachos Que están ahí Disfrutando nuestro show Y ya seguimos con más música